Olivia, ¿por qué le vamos a decir a la gente que ve a Isla Bonita? Porque es más barato el tiramonorca. Sí, porque es mucho más barato, es una película delanterísima y en vez de gastarte una pasta en ir allí, te la puedes ver en el cine al lado de tu casa. Es una gozada. ¿Os vais a reír?